Buenas tardes, honorable asamblea, con el permiso de la presidencia, me da mucho gusto posicionar a nombre del grupo parlamentario un dictamen con un tema muy importante que trata precisamente sobre la niñez, lo más valioso que tenemos como ciudadanos y que son los niños nuestro presente pero también nuestro futuro. Y es que el dictamen del día de hoy estamos poniendo a consideración, está orientado a seguir fortaleciendo este sector de la sociedad que es fundamental para todos, sin distingos pero también como lo más importante que yo comentaba que son lo más valioso de la sociedad. Con la instrumentación de la ley que hoy estamos reformando y que es a raíz de la reforma constitucional del 2011 que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se va a velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, se está dando un paso trascendental en la protección del derecho de niños y niñas para la satisfacción de sus necesidades básicas como es la alimentación, la salud, la educación y además el sano esparcimiento para su desarrollo integral. Con la instrumentación de la ley general de derechos de niñas y niños y adolescentes se han diseñado, ejecutado, dado seguimiento y evaluado las políticas públicas dirigidas a la niñez, en la que todas las instancias de gobierno deben concurrir a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Es decir, que ninguna autoridad puede deslindarse en el cumplimiento de este principio. Por ello, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social hemos considerado que es conveniente fortalecer la ley general de desarrollo social en esta materia, armonizando su marco a dicho principio constitucional, instrumentando en la ley general de los derechos de niños, niñas y adolescentes y los tratados de los que de México es parte. Así, con la presente reforma, la política social en esta materia deberá sujetarse también al interés superior de la niñez. Pero, ¿qué significa esto? Pues significa que la niñez, en condición de vulnerabilidad, será prioritaria en el diseño e instrumentación de programas sociales y, por supuesto, también de presupuestos públicos. En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la niñez ha sido una prioridad y, por tanto, es necesario dejarlo asentado con un legado, pero sobre todo como un derecho para la niñez, el de recibir del Estado la mayor protección posible cuando por sus condiciones se encuentre en desventaja en el desarrollo de sus capacidades. Tan solo por citar un ejemplo, actualmente más de 316 mil menores son atendidos en 9 mil 402 estancias infantiles del CDSOL del DIF. Con ello, se están beneficiando también a 300 mil madres y padres mexicanos. Por acciones como estas, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que a la niñez mexicana se le debe de asegurar las mejores condiciones para su desarrollo. Es por ello que esta reforma asegura la atención prioritaria a la niñez en situación vulnerable y, por tanto, los diputados y las diputadas del PRI, encabezadas por nuestro coordinador, el diputado Carlos Giriarte, votaremos a favor de este dictamen. ¿Es cuánto, señor presidente? ¡Gracias!